Hola amigos de YouTube, aquí estamos nuevamente con ustedes para mostrarles un tutorial de cómo utilizar un tester o multímetro, un aparatito muy útil para todo aquel que quiera hacer alguna reparación en su hogar y aún no sabe cómo utilizarlo. Le voy a mostrar ahora su funcionamiento, van a tener que disculparme porque quizás no hace bien foco la cámara y no se podrían, no se puede notar bien a veces las letras porque no me está haciendo buen foco, así que espero sepan disculpar hasta que logre subsanar este inconveniente. Como primera medida vamos a conectarle las clavijas o cables al tester, aquí dice común, en la parte que dice común va el negativo y en la que dice voltio ohm miliamperes va el positivo. Ahora tenemos nuestro tester en condiciones de funcionar, aquí se encuentra apagado y el tester tiene distintas escalas, donde dice voltio de alterna, es para medir como aquí lo indica, corriente alterna. Tiene para efectuar dos mediciones, hasta 750 voltios y hasta 200. En los dos mide lo mismo, lo único que nunca hay que pasarse, siempre poner en el más alto posible cuando uno desconoce la tensión, entonces después si es baja uno pone en la otra escala para tener con decimales. Ahí por ejemplo tenemos donde dice alto voltaje Hb y aquí tenemos en la otra escala más chica que ya nos permite un decimal. Vamos a proceder a medir corriente alterna. Como desconoceríamos el voltaje ponemos la máxima máxima que es 750. Yo aquí tengo un cable con corriente alterna, conecto los dos cables y el tester nos está marcando 226 volt que es la tensión que tengo en estos momentos en mi domicilio. En esta escala hacia la izquierda que indica voltios o voltaje de corriente continua. Tenemos una escala de 1000 hasta 1000 volt, una de 200 volt, una de 20 volt, una de 2000 milivolts, 2000 m son milivolts, que equivale a 2 volt y una de 200 milivolts, que equivale a 0,2 volt. ¿Qué nos sirve para medir esto? ¿Para qué nos sirve? Bueno, con esto podemos medir corriente continua como ser de una pila común, de las que usamos en las máquinas de sacar fotos, una pila común. Vamos a tomar una medición aquí. Y aquí debemos respetar la polaridad positivo con positivo, es decir, el cable rojo al positivo y el cable negro al negativo de la pila. Bien, ponemos en una escala de 20 volt, porque la pila tiene 1, y vamos a poner cable negro en el negativo, cable rojo en el positivo. Y nos está dando que esta pila tiene 1,23 volt, o sea que está cargada, pues son de 1,2. Si yo pasara a la otra escala más chica aún, que son 2000 milivolts, hasta 2 volt, vamos a tener un decimal más. En este caso no lo da con decimal, pero nos da 1,247 milivolts, que sería 1 volt con 247 milivolts. Como ven, tendríamos un decimal más, también podemos medir una batería, de moto en este caso. En este caso tendríamos que poner de nuevo en 20 volt, porque la batería es de 12, ponemos un poco más por las dudas. Y medimos, 11 volt con 40, indica que está un poco descargada. Si pusiéramos en la otra escala de 200 volt, no le haría nada, pero nos encontramos con que va a tener un decimal menos, 11,3. Ahora vamos a medir amperaje, o sea consumo, consumo en amperios. El tester o multímetro tiene para poder medir en amperios hasta 10 amperes. Tiene un zoom interno, para los que no saben lo que es un junt, aquí les explico, en este link van a poder ver cómo funciona un junt. Vamos a medir, por ejemplo, el consumo de una lamparita, de estacionamiento de automóvil. Para ello vamos a poner en 10 amperes. Previo a esto vamos a necesitar cambiar este cable, la clavija del cable positivo, en donde dice 10 amperes, que es para medir 10 amperes, que es el otro pin. Ponemos aquí, esto es solamente para medir amperes. Y vamos a medir en línea el amperaje. Aquí tenemos los dos terminales, positivo y negativo. Y vamos a conectar una lámpara al positivo y la otra al negativo. Hasta aquí no se puede hacer ninguna medición. Para eso vamos a tener que intercalar. Abrimos una de las pinzas del circuito y en una conectamos una de las puntas del multímetro y cerramos con la otra. Y aquí sí nos va a indicar el consumo. 0.83 amperios. Casi un amperio. Aquí tenemos un taladro no es un taladro, sino un destornillador eléctrico. Y vamos a medirle el consumo. Es de 4 volt, la batería. Y para eso vamos a necesitar extraer la batería y colocarle un par de pinzas para prolongar sus terminales. Como verán, el taladro funciona lo mismo. Ahora necesitamos abrir una de las clavijas y la conectamos al positivo del tester. La otra cerramos el circuito nuevamente y aquí colocamos nuevamente 10 amperios. Y nos va a indicar el consumo cuando marche. 1,36 amperios. 1,36 amperios. Otra de las funciones que tiene el multímetro y que es muy, muy importante también a la hora de trabajar es la medición de ohmios o resistencia que lo está haciendo en esta escala. en la escala más chica tenemos para medir hasta 200 ohm en la que sigue 2000 ohm en la otra dice 20k que son 20.000 ohm una de 200k que son hasta 200.000 ohm y una hasta 2.000k que son 2 millones de ohm. ¿Para qué sirve esta parte del tester? Esto sirve para saber qué resistencia tiene el material que estamos probando. en este caso vamos a probar una lamparita la que utilizamos recién a ver qué resistencia tiene el filamento. Para medir resistencias es necesario que la clavija esté donde dice vol, ohm o miliamper que es donde estaba al principio ya no en la parte de amperaje. La colocamos ahí de nuevo ponemos en resistencia y vamos a probar con el filamento de esta lamparita que utilizamos recién. En este caso la resistencia es de 1,6 ohm con eso podemos saber si un cable está cortado o está entero o qué resistencia tiene lo que vamos a tocar. una parte muy útil que tiene aquí es corriendo en esta parte donde es para medir diodos y también emite un sonido cuando se une las clavijas. En este caso si este filamento estuviera cortado no sonaría. Un filamento quemado haría que esto quedara abierto permanentemente así el teste. entonces podemos saber con certeza si una lámpara está quemada o no solamente tocando sus bornes. Ahora bien para los que hacen instalaciones eléctricas que por supuesto ya saben usar un tester pero para personas que recién incursionan o que saben hacer una instalación y aún no tienen un tester podemos identificar a qué punta pertenece por ejemplo cualquiera de estos cables solamente tocando una de las puntas con una de las clavijas del tester o multímetro y con la otra iremos tocando hasta encontrar el que suene este por ejemplo no es este tampoco este tampoco y este sí o sea que este cable pertenece pertenece a la otra punta que yo estoy marcando debido a que esta zona los otros no lo harían ahora bien podemos tener que dentro de este circuito haya dos cables tocándose nosotros no sabemos está en un cortocircuito la instalación y hay un cable que se está pelado y está tocando con otro vamos a suponer que sean estos dos que en algún punto del circuito están unidos como sabríamos simplemente tocando uno e ir tocando con otros hasta que suene en este caso este cable no está tocando con ninguno probaríamos con otro tocamos este tocamos este este no este y este sí está sonando o sea que estos dos cables entre sí se están tocando en alguna parte que vendría a ser lo que nosotros hemos simulado acá aquí tenemos dos bobinas de una electroválvula de un lavarropa una está quemada la otra no como hacemos para saber cuál es la que anda y cuál es la que no ponemos el tester en la parte de más o menos siempre tratando que sea la más alta en 20.000 ohm porque no sabemos qué resistencia tiene tocamos una y nos indica 3,78K 3780 ohm significa que cortada no está porque si no daría infinito probamos la otra y vemos que no marca nada en la escala o sea esta está quemada o abierto el circuito uno de dos en este caso tenemos una prolongación que a veces les habrá pasado a muchos está cortada en alguna parte el cable y no sabemos en dónde bueno en este caso se puede probar de la siguiente forma tenemos las dos puntas en este caso para probar esta prolongación vamos a conectar una de las puntas a una de las puntas del multímetro y la otra vamos a tocar los distintos pines del toma para identificar a cuál pertenece este cable en este caso este no es este tampoco y este sí que es el de masa este pertenecería al cable de masa ahora probamos el otro puede ser el vivo o el neutro depende cómo esté conectado este no es entonces pertenece al otro si hubiese que determinar en qué parte del circuito estuviera cortado un cable simplemente lo podemos hacer vamos a ver vamos a conectar el cable azul a una de las puntas del tel vamos a suponer que en alguna parte de este cable está cortado cómo haríamos para saber sin cortar en caso de que el cable esté a la vista así simplemente con una aguja pinchamos uno de los cables en este caso vamos a pinchar el azul y tocamos la aguja como ven estamos pinchando el cable correcto si este cable estuviera cortado en algún punto no sonaría y corriendo de lugar la pinchadura podemos determinar en qué lugar está cortado el cable para luego cortar y empalmar nuevamente y arreglarlo sin tener que trozar todo el cable como verán es muy muy útil este aparato es barato y no debiera faltar en ningún hogar de donde hay personas que le gusta hacer algo en la casa bueno amigos esto ha sido todo por este video espero que les sea de utilidad y no olviden suscribirse poner un me gusta de tanto en tanto y recuerden que en canal el angelito van a ver videos como este y de otros será hasta que nos veamos